Hey, dicen, todos quieren opinar de mi persona, solo para ti, todos dicen que soy alguien que traiciona, que soy falso como los huesos de Buda Les habla Néstor G, tengo el inmenso placer de presentarles, DJ Antoni Alcalá y su pana, DJ Darwin Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer, pero decían que la amaba Quería un lugar en las dos dietas, pero la gente jamás la aceptaba y la odiaba Deseo era su nombre porque, su cuerpo era como un colabel, perfumado Los hombres la llamaban placer, y le pagaban, por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz, porque era libre, como el viento Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro y esmeralda, sino adentro En el alma Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo, que se perdía en el espejismo, donde estaba ella Pobre deseo, de esquina a esquina esperando, a un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Deseo no entendía el porqué no se le daba el valor, de un ser humano como a todos Después de andar buscando el amor, al ver que no lo encontró, acabó viviendo en un cabaret Deseo era su nombre porque, su cuerpo era como un colabel, perfumado Los hombres la llamaban placer, y le pagaban, por tocarle la piel Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro y esmeralda, sino adentro En el alma Pobre deseo, luchaba en vano contra un mundo, que se perdía en el espejismo, donde estaba ella Pobre deseo, de esquina a esquina esperando, a un hombre nuevo que la quisiera Por dentro DJ Anthony Me extraño más que nunca y no sé qué hacer DJ Darwin Desperto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa, siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto pregunta por ti, y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuarto El frío de mi cuarto pregunta por ti, y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Publicidad Ya cansado estoy de pensar en ti Y desvelarme toda la noche Y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela sin burrumbófico Muy desesperado Muy desesperado Buscando su nido Haz como la vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar Cada mañana? Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me arriesgaba Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Víctor Dami de Venezuela Team Max Music We make the difference Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Soy ave que vuela Soy ave que vuela sin burrumbófico Muy desesperado buscando su nido Música Haz como la vaga Que busca la flor Ven, dame tu amor Música ¿Qué voy a hacer al despertar Cada mañana? Cada mañana? Cada mañana Si no estás tú No sé vivir No sé vivir Soy un don nada Música Siento tu voz Música 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 Pareciamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Música 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 Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura, que derrache de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derrache de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derrache de amor, cuanta locura 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 Tus amores me llegaron a enseñar Que no vale la pena vivir cuando hay falsedad Conveniencia, motivo de tu vida La razón principal por la cual querías mi persona Cuando menos me lo imaginé me encontraba solo Me fuiste y no sé por qué me dije ni modo Falante continuaré, solo no me quedaré Hoy regresas, vienes pidiendo perdón Y se nota en tu cuerpo el dolor que causó mi ausencia Notarás que mi tiempo no he perdido Hoy me encuentras con un nuevo amor de lo más bonito Quiero más tranquilidad, lo digo con franqueza No quiero pasar dolores de cabeza Por eso no quiero contigo volver Quiero más tranquilidad, lo digo con franqueza No quiero pasar dolores de cabeza Por eso no quiero contigo volver Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy afligido volverte a ver De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces me siento perdido durante la noche Con problemas que angustian que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún quieres tener Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Puras notas de salsa Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Nunca me voy a olvidar De mi madre querida De Lady Laura Nunca me voy a olvidar No De Lady Laura Los cuentos que me hacía cuando pequeño Y me arropaba en su falda Nunca me voy a olvidar De Lady Laura Cuando llegaba a mi casa llorando Las lágrimas me secaban Como mi hermano el Mayimbe Eso Renta una copa De mi amor Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas me he tomado Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Pero que yo me he dicho para mí Siendo tan flaco Y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Vente a una copa de vino Me río de mí Oye Yo era millonario Y me hice infeliz Vente a una copa de vino Me río de mí Que bueno que vino Digo rico rico y te quiero aquí Vente a una copa de vino Me río de mí Monzo Sírveme la copa ronda A Roblin Vente a una copa de vino Me río de mí Y para complementar Dos ardeñas para ti Vente a una copa de vino Me río de mí Una cara de payaso Y por dentro infeliz Vente a una copa de vino Me río de mí Y para finalizar Que lo cumpla feliz No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Botas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientas ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada DJ Antonio Alcalá DJ Darwin Solo en su piel Boca sexual Cerca de mí Quiero sentir En ella está Lo que mi alma En verdad Necesita Es más lo que harán Más de su voz Más del amor No hay otra opción Ella tiene lo que Que mi cuerpo En verdad Necesita A tus brazos Quisiera Entra y llegar Cuando te puedo ver Esta parte de mí Margarita Yo te sueño Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Margarita Te me voy a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Y algún día te encontraré Margarita Me fui y viajé Me fui y viajé Años después Tú con tu flor Fuera ilusión Entre la gente A buscarte un fusil Que apuntaba Te voy a llegar Te voy a llegar Y caminé Cuando soñé Tanto cambié Es increíble Que estés frente A mi muchachita De repente En su mano sentí A su casa Yo entré Y allí entendí Margarita Que tú siempre has sido mía Eres tú mi compañía Desde otra vida No sé Mi Margarita Hoy que estás en agonía Sé que es nuestra muchachita La que nos une otra vez Eres tú mi compañía Pero no sé Cuando soñé Si tú siempre has sido mía Y allí entendí Margarita Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo el corazón Cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós Pues que el mundo se acabó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura DJ Anthony Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy mejor Me pude liberar De esa agonía El dolor ya se calmó Y el recuerdo se espumó Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno cae y se lastima Se destruye y se calcina Se deprime y se aniquila Se atormenta sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Que uno se cura Uno llora y se lamenta Una rabia de impotencia Se maltrata de existencia Y hasta pierde la cabeza Pero después te cura Uno se cura ¡Me curé! Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro amigo mío Uno se cura Uno cae y se lastima Pero se cura ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! 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 ¡A la balada! ¡Hueva! Uno se cura Uno se cura ¡Oye! ¡Que el rabo no tiene cura, me dura! ¡Tú no se cura! ¡A la 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 la! ¡Lale, ya tú ves! ¡Tú no se cura! ¡Ya me estén ahí, estoy bailando, metido en cintura! ¡Tú no se cura!